Gracias. 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 En esta oportunidad también nos acompaña el ingeniero Víctor Flores Flores, director de Calidad y Acreditación de la Escuela Profesional. Asimismo, saludamos a la estudiante Jen Jerry Pocominaya, representante estudiantil ante Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos la presencia de los destacados docentes, personal administrativo, estudiantes, invitados especiales y público en general que nos acompañan en esta celebración de aniversario. Actos seguidos, señoras y señores, invitamos a todos los presentes a ponernos de pie, quitarnos las prendas de la cabeza, alzar la mano al pecho para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. Juan Pablo. Son libres. Seamos los siempre. Seamos los siempre. Que aunque lleguen sus cruces, sus cruces, sus cruces el Sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostendrán La bandera o pendón bicolor Que a los siglos anuncie el esfuerzo Que ser libres, que ser libres Que ser libres por siempre los dio A su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus humbres el sol Renovemos el gran curadero Que rendimos, que rendimos, que rendimos Que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob Que rendimos al Dios de Jacob Al Dios de Jacob Solo a ti deseamos lo siempre Seamos lo siempre Y aunque llegue su cruz es Su cruz es, su cruz es el sol Que faltemos al voto solente Que la patria al eterno elego Que faltemos al voto solente Que la patria al eterno elego Que faltemos al voto solente Que la patria al eterno elego ¡Viva el Perú! ¡Viva! Invitamos a tomar asiento a nuestras autoridades Así como también al público presente La misión de la Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica y Agrimensura Es formar profesionales competitivos En ingeniería con capacidad de gestión Con valores éticos y culturales Al servicio de la sociedad Brindando conocimientos, investigación Y metodologías De trabajos multidisciplinarios Acorde con el avance de la ciencia Y la tecnología Contribuyendo al desarrollo regional Nacional para mejorar La calidad de vida de la sociedad Estamos celebrando El aniversario número 31 De la Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura Acto seguido, señoras y señores Vamos a escuchar atentos Las palabras de presentación A cargo del BAKISTER Sergio Isidro Quispe Docente principal De la Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura A quien lo recibimos Con caluroso y fuerte voto de aplausos Señor doctor Paulino Machaca Ari Rector de nuestra Universidad Nacional Del Altiplano Doctor Javier Mamani Maredes Decano de la Facultad De Ciencias Agrarias De la UNA Señor doctor Godofredo Guamán Monroy Representante Del vicerectorado Académico De nuestra universidad Señor Doctor Jorge Aroste Villa Director De estudios De la Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Doctor Luis Alberto Mamanihuanca Director De departamento De la Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Señor Ingeniero Magister Víctor Flores Director De calidad De la Escuela Profesional De Topografía Y Arimensura Señor Jerry Lobatón Poco Estudiante Representante En la Asamblea De la Universidad Señores Colegas Docentes De la Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Tanto De planta Como también Los Docentes Que nos Dan el servicio De otras Escuelas Profesionales Señores Estudiantes Señores Egresados Que Hoy en día Nos acompañan Señores Administrativos De la Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Público Presente Para mí Es un gran Honor Estar frente A ustedes Para dar La bienvenida A nuestros A nuestras Autoridades Y también A toda la Familia Topográfica Quisiera Darles Esta Gran Bienvenida Y que Este programa Por los 31 años De Creación De la Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Ustedes Pueden De repente En esta Programación Encontrar Alguna Deficiencia Y rogamos De que Sepan pasar Por alto Estas Deficiencias Que pudieran Presentarse En esta Ceremonia De Recordación Por los 31 años De aniversario De nuestra Universidad Asimismo También Agradecer A cada Uno De ustedes Para Esta Recordación De los 31 años De creación Sea Pues Para nosotros De la Familia Topográfica Un Aliento Para que Podamos Seguir Adelante Gracias Fueron las Palabras del Maquíster Sergio Isidro Quispe Docente Principal De la Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura De la Universidad Nacional Del Altiplano Queremos Darles A conocer También Que esta Ceremonia De Conmemoración Del Aniversario Número 31 Está Siendo Transmitida En vivo Y en Directo A través De la Plataforma Oficial De Facebook De la Universidad Nacional Del Altiplano Producido Por la Oficina De Comunicación E Imagen Institucional Saludamos A nuestros Seguidores Quienes Van Conectándose Cada vez Más A lo Largo De Nuestra Región De Puno Y El País La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Desde La Fecha De Su Creación Forma Profesionales Competitivos En Ingeniería Topográfica Geomántica Y Transporte Mediante El Conocimiento Y La Investigación Generando Cambios Relevantes Para El Desarrollo Del País Y Por Supuesto De Nuestra Región De Puno Tienes Entender Acto Seguido Señoras Y Señores Invitamos A la Magíster Micaela Terroba Quispe Coordinadora De La Revista Ciencias Agrarias Para La Lectura De Resolución De Creación De La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Andrimesura La Recibimos Con Calurosos Aplausos Señores Autoridades Voy a dar Lectura A las Resoluciones De Creación De La Carrera Resolución Rectoral Número 0 543 94 Con Fecha 1 29 De Abril De 1994 Se Resuelve Aprobar La Currícula De La Carrera Larga De Ingeniería Topográfica Y Agrimansura Con Cinco Años De Duración Firman Alberto Zúñiga Álvarez Secretario General Víctor Torres Esteves Rector Resolución De Asamblea Universitaria Número 04 Guión 2007 Asamblea Universitaria Universidad Nacional del Altiplano 1 17 De Octubre Del Año 2007 Se Resuelve Primero Crear La Regularización De La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura Con Cinco Años Académicos Adscrita A la Facultad De Ciencias Agrarias De Esta Casa Superior Autorizar Su Funcionamiento A partir Del Año Académico 1993 93 Tercero Resolución Del Consejo De Facultad Número 042 2017 Con Fecha 8 De Febrero Del 2017 Se Resuelve Aprobar Y Proponer Ante El Consejo Universitario En Vías De Regulación La Creación Y Funcionamiento De Facultad De Ciencias Agrarias De La Universidad Nacional Del Altiplano Iniciando Su Funcionamiento El 19 De Abril De 1993 De Conformidad A Los Considerados Expuestos Firman Doctor Dawes Ramos Alata Secretario Técnico Doctora Rosario Isabel Bravo Porto Carrero De Cana Bueno Hago Entrega De Las Resoluciones A Las Autoridades De La Carrera Aprovechamos Esta Oportunidad Para Dar Lectura A Las Mociones De Saludo Que Tenemos En mano Universidad Nacional Del Altiplano Expresa Su Saludo Y Felicitación A La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Agremensura Al Conmemorarse Los 31 Aniversario De Creación Y Funcionamiento Anifestando Los Mejores Deseos De Éxito En Su Gestión Y Formación Profesional De Calidad Renovando Nuestro Compromiso De Seguir Trabajando Por El Desarrollo De La Una Puno Feliz Aniversario Puno 19 De Abril Del 2024 Atentamente Doctor Paulino Machacari Rector De La Universidad Nacional De Altitlano Fuertes Aplausos Por Continuando Con este Acto Conmemorativo De Aniversario De La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura Me Permito A Continuación Ceder El Uso De La Palabra Para La Conmemoración De Aniversario A Cargo Del Doctor Jorge Luis Aroste Villa Director De La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura A Quien Lo Recibimos Con Calurosos Aplausos Doctor Paulino Machacari Rector De La Universidad Nacional El Altiplano Doctor Godofredo Guamán Monroy Representante Del Vicerrectorado Académico Doctor Javier Mamani Paredes De Cano De La Facultad De Ciencias Agrarias Doctor Luis Alberto Mamani Huaca Director Departamento De La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura Magister Víctor Flores Flores Director De Calidad Y Acreditación De La Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica Y Agrimensura Estudiante Jerry Lobatón Foco Representante Estudiantil De La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica En La Asamblea Universitaria O Consejo Universitario Apreciados Colegas Docentes Compañeros Administrativos Estimados Estudiantes De Nuestra Escuela Profesional Ingeniería Topográfica Y Agrimensura Invitados Todos Hoy Un 19 de Abril De 1993 Se da Inicio A las Actividades Académicas Como Ingeniería Topográfica Y Agrimensura Después Después de 31 Años De Vida Institucional Es Motivo Para Rememorar Una Trayectoria Espléndida Que Hemos Tenido Pero Al mismo Tiempo Para Mirar Al futuro Que Tenemos Que Cursar Y Es En esta Perspectiva Que Tenemos Que Saber Enrumbar Nuestras Acciones Y Planes Para Que Mantengamos Por Un Lado Y Tengamos En Visión Nuestra Acreditación Institucional Y Lograr Y También Tener Presente El Reconocimiento Social Que Con Esferso Y Dedicación Lo Hemos Obtenido Y Por Otro Lado Surgir Y Generar Mejores Horizontes A Fin De Constituirnos Como La Mejor Escuela Profesional De La Región Y Del País Tenemos El Potencial Académico Y Humano Y Con El Apoyo De Las Autoridades De La Universidad Y De La Facultad Nos Permitir Alcanzar Mejores Progresos Y Consolidarnos En Los Niveles De Calidad Con La Reacreditación Internacional Quiero Poner Un Poco Una Pausa En Esta Presentación Porque Quisiera Tocar El Tema De La Acreditación Una Acreditación Que El Año 2022 La Hemos Cursado La Hemos Vivido Y Que A Partir Del Año 2023 Ya Tenemos El Primer Año De Acreditación Una Acreditación Que A mi Parecer Personal No Era Tan Representativa En Lo Que Realmente Somos Una Acreditación Que Hemos Logrado De Dos Años Una Acreditación Con El Instituto De Calidad Y Acreditación En Ingenierías Y Tecnologías Y Casi Hoy Quisiera Mostrarles Y También Posteriormente Hacer Presente A Nuestro Presidente De Acreditación Y Calidad De La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Los Cometos Que Me Han Llegado Al Correo Institucional Documentos Que Se Inicia A Partir De Un Proyecto E Informe Presentados A ICASIC En fecha 30 De Enero Donde Que Nosotros Presentamos Nuestra Intención De Reacreditación Documento Informe Que Ha sido Respondido A Designación Del Jefe De Equipo Evaluador Designado Al Ingeniero Oscar Agustín Santa María Herrera Como Jefe Evaluador Designación Del Evaluador Del Programa De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura Para El Ciclo De Evaluación 2024 A Cargo Del Ingeniero José Darío González Zarpán Como Evaluador Del Programa De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura Designación Del Secretario Técnico Del Equipo Evaluador Conformado Por Ingeniero Pedro José Durán Talledo Como Secretario Técnico De Equipo Evaluador Comisión Que Va a Hacer Visita A La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica En Los Meses De Julio Por ello Pido A las Autoridades De La Universidad Nacional del Tiplano A través Del Rector Paulino Machacari Y a través De Los Vicerrectores Igualmente A la Autoridad De La Facultad De Ciencias Agrarias Para Que Por Intermedio De Ellos Y De Sus Oficinas Tener El Apoyo Condicional Y Podamos Pasar Esta Visita Y Poder Lograr La Recreditación Por Seis Años Que El Cuál Realmente Nos Deberíamos De Merecer Y Esto Lo Recalco Porque Se Ha Tenido En Anterior Año Un Apoyo Incondicional Incluso No Restrictivo Por Parte De Las Autoridades De La Universidad Aquellos Programas Ocho Programas Que El Año Pasado Se Han Recreditado Y Quiero Mencionarlo A ello Porque Cuando La Escuela Profesional Conjuntamente Con La Escuela De Minas Han Pasado Esta Acreditación No Hemos Recibido Un Apoyo Adicional De Lo Que Siempre Se Ha Dado Normalmente A Las Escuelas Pero Si Conocemos Que El Año Pasado Se Ha Apoyado A Las Ocho Escuelas De Una Manera Incluso A Económica Hasta Incluso Administrativa Por ello Señores Autoridades De La Facultad Pido El Trato Para Que La Escuela Proposional Logre Los Hace Poco La Universidad Ha Tenido La Etapa De Transición Del Bachiller Automático Al Bachiller Sustentado A Fecha Incluso Restringida Hasta El 31 De Marzo Del 2024 Y Gracias Y Lo Digo Personalmente Al Apoyo De Lecano De La Facultad De Ciencias Agrarias El Doctor Javier Mamani Paredes Y También Al Trabajo Conjunto Con La Dirección De Estudios En Épocas De Vacaciones Se Ha Trabajado Para Que Puedan Entrar A Consejo De Facultad Y A Consejo Universitario 73 Trámites De Bachiller El Cual Nuevamente A Agradezco El Apoyo De De Can Pero Igualmente Entra En Vigencia La Ley Universitaria Para Los Trámites De Bachiller Y Que Según La Ley Y Las Resoluciones Internas De La Universidad Tiene Que Ser Sustentados A Traves De Artículos De Investigación Por Ello Esta Dirección Igual Como La Dirección De Departamento Y Otras Dependencias De La Escuela Vamos A Hacer Los Trámites Correspondientes Y Los Procedimientos Correspondientes Para Que Los Jóvenes De La Promoción Del 2024 Y De Más Promociones Tengan Las Facilidades Y Las Herramientas Para Que Puedan Sustentar Sus Trabajos De Investigaciones Y Puedan Obtener Su Grado Grado De Bachiller Lo Más Antes Posible En Este Poco Tiempo Que Hemos Tentado En El Cargo Y En Las Gestiones Se Ha Visto Algunos Problemas Sobre La Distribución De Cargas Académicas Y Ambientes Para Designación Y Ustedes Vimos Jóvenes Estudiantes Lo Están Viviendo Cuando Se Están Designando Ambientes Que Están Ubicados Fuera De Las Escuelas Por ello Pido A Través De Las Autoridades De La Universidad Y La Facultad Poder Hacer Gestiones Para Poder Implementar Más Ambientes Y Laboratorios Y También El Auditorio De Escuela Profesional Ingeniería Topográfica Cercanos A Los Pabellones De Las Escuelas Profesionales Y De Tal Manera Que Puedan Tener Facilidad De Desplazamiento También Comodidad Y Laboratorios Equipados En Bienestar De Nuestros Estudiantes Para Para Generen Más Conocimientos E Investigación Tanto Estudiantes Como Docentes Jóvenes Señores Autoridades Sabemos Que En un Entorno Familiar Siempre Hay Recillas Entre Hermanos Y Miembros Cercanos A La Familia O A Ellas Y Que De Alguna Manera Afecta La Salud Y Bienestar De Los Miembros Y De La propia Familia En Conjunto La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica No Está Ajena A Esta Problemática Causando Malestar En Las Autoridades Docentes Personal Administrativo Estudiantes Y Egresados Por ello Pido A Los Miembros De La Familia De Ingeniería Topográfica Llegar A La Conciliación Y Armonía Y Juntos Como Escuela Trabajar En Beneficio De Nuestros Estudiantes Por Último Les Extiendo Un Abrazo De Celebración A Todos Y Cada Uno De Ustedes Por El Aniversario 31 De Nuestra Querida Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura Gracias Con Todos Muchísimas Gracias Al Director De Estudios De Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura Continuamos Dando Lectura A Las Mociones De Saludo Tenemos En Mano El Oficio Número 204 Es Sumamente Grato Dirigirme A Usted Para Saludarlo Y A La vez Expresarle Mi Felicitación Con Ocasión De Conmemorarse El 31 Aniversario De Creación Y Funcionamiento Institucional De La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura De La Facultad De Ciencias Agrarias De La Universidad Nacional Del Altiplano Puno Del Mismo Modo Hacer Extensiva Mi Felicitación A Las Autoridades Docentes Estudiantes Y Personal Administrativo De Nuestra Distinguida Escuela Profesional Expresándoles El Reconocimiento Por La Importante Labor Académica Que Vienen Realizando En Favor Del Fortalecimiento Institucional De Nuestra Casa Superior De Estudios Y Por Ende Al Desarrollo De La Región Y Del País Sin Otro Particular Expreso Mi Mayor Consideración Atentamente Doctor Mario Serafín Cuenta Salvarado Vice Elector Académico De La Una Puno Fuertes Aplausos Por Los Saludos Acto Seguido Señoras Y Señores Anunciamos El Discurso De Orden Que Será A Cargo Del Doctor Luis Alberto Mamani Huanca Director Del Departamento Académico De La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Agrimensura A Quien Lo Recibimos Con Calurosos Aplausos Señores Autoridades De La Universidad Nacional Del Altiplano Doctor Paulino Machaca Ari Rector De Nuestra Universidad Doctor Guedofredo Guamán Monroy Director Académico De Nuestra Universidad De La Oficina Académica De Nuestra Universidad Y Representante Del Vicerrector Académico Doctor Mario Cerajín Cuentas Doctor Javier Mamani Paredes Decano De La Facultad De Ciencias Agrarias Doctor Jorge Luis Aroste Villa Director De Nuestra Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica y En Mensura Ingeniero Víctor Flores Flores Presidente O Director De La Calidad Y Acreditación De La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Señor Estudiante Yere Novatón Poco Colegas Presentes De La Escuela Profesional De Ingeniería Topográfica Y Hermes Sura Señores Administrativos Señores Estudiantes Públicos Presentes En Este Editorio Yo Quisiera O Al Conmemorar El 31 Aniversario De Nuestra Escuela Quiero Pedir Primero Un Minuto De Silencio Por Nuestros Docentes Que Han Pasado Por Nuestra Escuela Profesional Ellos Son El Ingeniero Guion Kushner Estrú Norteamericano El Ingeniero Wilfredo Seaflores Flores El Ingeniero Néstor Chura Yupanke El Ingeniero Juan Espetia Anco Y También El Señor José Mendoza Quienes Han Laborado Por El Beneficio En La Docencia Universitaria Entonces Por favor Un Un Silencio B Wa A tick Muchas gracias. Al mismo tiempo, también quiero, quizás, es importante recordar también a nuestros docentes que han cesado. En este caso tenemos dos docentes, es el ingeniero Víctor Espinosa Pinedo y el ingeniero José Portocarero Portillo, a quien lo conocemos, ha sido uno de los pioneros de que esta escuela sea de carrera larga. Si bien es cierto, esta carrera es bastante importante en las actividades que nosotros tenemos en diferentes sectores. Y es una disciplina que valga la reminencia multidisciplinaria. Si el hombre ha aparecido en esta fase de la tierra y en los momentos que ha sido nómade, pasó la etapa sedentaria, ya ha tenido que preocuparse por su suelo, por su territorio, necesita tener o medir linderos, superficies. Siempre ha sido el problema del hombre, esta actividad, hasta que hoy en día ya tenemos equipos versátiles, ya equipos satelitales que podemos medir ya en distancias astronómicas. Entonces, solamente con esto quiero decir que la importancia de nuestra escuela. En la parte de nuestra carrera existe, tiene dos estadios, desde los años 60, que cuando empezó la escuela técnica, nuevamente empezó en los años 60, la Universidad Nacional de Altiplano, con la apertura de las carreras o la carrera de agropecuaria, Universidad Nacional Técnica del Altiplano, creo que era en ese entonces, con las carreras de agronomía y veterinaria. La escuela personal de topografía en ese entonces, de carácter mando medio, con tres años de estudios, estaba dentro de la carrera de agronomía, hasta los años 1992, y de ahí para adelante, como se ha lecturado la resolución correspondiente, se tiene ya la carrera larga, de cinco años, con una estructura curricular por competencias, o sea, que el modelo educativo por competencias. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la actualidad, en bien de la producción de profesionales que puedan contribuir en nuestra región y el país. Entonces, en la parte de docentes, nosotros tenemos en la escuela profesional 30 docentes de planta, de los cuales 15 son ordinarios, distribuidos en seis principales, cinco asociados y cuatro auxiliares. Y de los 15 restantes contratados, están distribuidos también en 10 B1, cuatro B2 y uno B3, quienes estamos laborando. Además, tenemos docentes que nos apoyan de las facultades de física, matemáticas, de humanidades y de geología y meteorológica. Es así que nuestra escuela va funcionando y tenemos 520 resados hasta la fecha, en las modalidades de tesis y examen de su eficiencia. En cuanto al número de estudiantes, tenemos 472 en este presente semestre. Tenemos, de los cuales 36 estudiantes están iniciando en el primer semestre, llamados normales, de manera, nosotros tenemos con todo cariño nuestros cachimbos, que han venido a esta escuela profesional. Y a todos ellos les deseamos éxitos y que sean profesionales, dentro de cinco años que van a pasar por esta escuela de ingeniería topográfica y agremensura. Los 472 estudiantes están distribuidos en 10 semestres, con dos estructuras curriculares. La primera estructura curricular del año 2016-2020, que están desde séptimo semestre hasta décimo. Y la otra componente curricular, que es de 2021 a 2025, están, ves, los semestres del primero al sexto. Entonces, esa es la situación de nuestra escuela profesional. En cuanto a investigación, nosotros no hemos tanto sobresalido en investigación debido a que tenemos dificultades, ya que nuestras investigaciones son descriptivas mayormente, no nos han dado las autoridades. Los incentivos correspondientes no tenemos las resoluciones favorables a nosotros, entonces, me parece que en esto nosotros tenemos que, ya, preocuparnos bastante a hacer una reorientación. Por supuesto que no tenemos laboratorios que podíamos experimentar. Nuestros trabajos son bastante prácticos, parecidos a los de la carrera de ingeniería civil. Entonces, por ahí quizás tenemos ciertas dificultades, pero esto no creo que sea este problema. Por ejemplo, yo pienso que nuestros estudiantes, cuando egresen, sobre todo los que están empezando y los que están ya terminando, hagan su tesis en los softwares, en los programas que nosotros requerimos para resolver las actividades que nuestro pueblo, la región, el país necesita, porque sería un reto, porque estamos quizás aprendiendo diseños, o sea, que programas que nos están facilitando nuestros otros países desarrollados. Entonces, esa parte sería importante hacer, porque una de nuestras responsabilidades es realizar la investigación en nuestra universidad. Entonces, por otro lado, en cuanto se refiere a la acreditación, en tal conforme he leído la resolución de creación de la carrera, por supuesto que hemos tenido dificultades. Entonces, estas dificultades se han superado, y en este caso yo quiero hacer este, o nombrar, levantar el nombre de tres docentes. Claro, por supuesto, hemos trabajado todos los docentes, de alguna manera los estudiantes y la parte personal administrativa, todos han puesto esfuerzo, pero han destacado fuertemente en esta labor de acreditación. Acá el doctor Jorge Rostenbía, después tenemos al ingeniero Yuel Arturo Ventura, y al ingeniero Víctor Flores Flores, quien siempre nos ha animado bastante que esta acreditación debe ser real. Por supuesto que esta acreditación no es eterna, o sea que sí, como la ha lecturado la resolución, nosotros estamos acreditados desde el primero de enero, desde el 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. Entonces, luego nosotros tenemos que nuevamente ser evaluados, y en esta oportunidad rogaría a toda esta plana de docentes, estudiantes y administrativos, que en la próxima obtendríamos una acreditación en mayor número de años, y eso nos convendría, para poder que seamos bastante competitivos, así como el modelo educativo nos exige. Bien, no voy a quitar mucho tiempo, simplemente yo debo agradecer también a nuestras autoridades, de que sin ellos, sin se enojaran nuestras autoridades, hemos podido lograr este objetivo que nosotros hemos soñado. Pero también para seguir estando así, desde acá yo solicito al señor rector, al señor vicerector, al señor decano, para que sigan apoyándonos de manera decisiva en la consecución de nuestros objetivos. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por su participación al doctor Luis Alberto Mamani Huanca, director del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Ingeniería, Topográfica y Agrimensura. Damos lectura al oficio número 436. Es sumamente grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez enunciar, a nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y el mío propio, una sincera felicitación por el trigésimo primer aniversario de creación y funcionamiento de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, que tan dignamente dirige, haciendo extensivo este saludo al personal docente, administrativo y estudiantes de la Escuela Profesional a su cargo. Les deseo muchos éxitos en las metas y objetivos trazados en beneficio del desarrollo de la Escuela Profesional y por ende de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Sin otro particular, le expreso mi consideración más distinguida. Atentamente, doctor Javier Mamani Paredes, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y precisamente, a continuación, escucharemos el mensaje de aniversario a cargo del doctor Javier Mamani Paredes, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, a quien invitamos y lo recibimos con caluroso y fuerte voto de aplausos. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Doctor Godufredo Guamán Monroy, director de gestión académica del vicerrectorado académico de la Universidad Nacional del Altiplano, representante del doctor Mario Cuentas Alvarado. Doctor Luis Alberto Mamani Huanca, director de departamento académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica. Doctor Jorge Luis Aroste Villa, director de estudios de esta Escuela Profesional, magíster Víctor Cipriano Flores Flores, presidente del Comité de Calidad y Acreditación de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, estudiante Lobatón Poco Minaya, miembro de Consejo Universitario, representante de la Facultad de Ciencias Agrarias. Distinguidos colegas docentes, apreciados compañeros trabajadores administrativos, dignísimos estudiantes que honran con su presencia, invitados todos y público presente. Desde hace 31 años atrás, cada 19 de abril de todos los años, celebramos nuestro aniversario de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. En este 31 aniversario, me complace exteriorizar nuestro afectuoso saludo a cada uno de los miembros integrantes de esta familia topográfica. Al hacerlo, hacemos votos, porque cada quien se afirme en sus ideales, sueños y realidades y alcanzan resultados más que sueños, soluciones más que aspiraciones en un mundo que parece tener alas y que corre ráudo hacia nuevos horizontes y caminos. Quiero igualmente saludar y agradecer la presencia de las autoridades universitarias, de las autoridades de la Escuela Profesional. Igualmente, a ustedes, señores participantes, su presencia nos conforta y nos anima a proseguir en este largo camino de hacer una escuela profesional que responda a los tiempos y circunstancias que nos ha tocado vivir. En esta fecha tan importante, sea motivo para rememorar una trayectoria espléndida que hemos tenido, pero también para visionar el futuro que tenemos que surcar. Y es en esta perspectiva que tenemos que saber enrumbar nuestras acciones para que mantengamos por un lado el pedestal de prestigio y reconocimiento social que con gran esfuerzo y dedicación lo hemos sostenido como es la acreditación internacional por ICACID. Pero también, por otro lado, despuntar mejores horizontes a fin de constituirnos en la mejor escuela profesional no solo del sur del Perú, sino a nivel nacional. Porque las condiciones académicas como las humanas nos permitirán alcanzar mejores y elevadas cumbres de progreso y consolidación, con lo cual no es un despropósito anhelar dicha meta. Todo ello lograremos consolidando un trabajo en equipo, sin miramientos ni odios entre los integrantes de esta escuela profesional en un clima institucional favorable. Caso contrario, nada de lo que se anhela se podrá lograr. Por ello, es que quiero compartir con ustedes tres propósitos que en la presente gestión propongo y con el apoyo de las autoridades de nuestra universidad, podemos lograrlo en un corto y mediano plazo. estos fines son, en primer lugar, es imperativo que debemos asegurar la ampliación a seis años de acreditación por ICACID, que nos permitirá consolidarnos como escuela profesional de calidad en todo el sentido de la palabra y que asegurará tener la garantía de ser una institución donde nosotros irradiemos excelente formación y seguridad de un profesionalismo destacable para los nuevos ingenieros topógrafos. Apoyar a nuestro comité de calidad y acreditación de la escuela que tienen como única finalidad que dicho logro se materialice. no hacerlo será poseer una oportunidad perdida que siempre nos arrepentiremos de no haberlo logrado y no seremos un feliz recuerdo para los que vendrán después de nosotros. Pongamos una dosis de voluntad y entrega para este fin común y beneficioso para todos nosotros tanto docentes, estudiantes y personal administrativo. En segundo lugar, daremos importancia a la línea y ámbito de la investigación. La meta es que tengamos en nuestra escuela profesional un referente óptimo de equipos de investigación tanto en docentes como en estudiantes. Nosotros no podemos estar rezagados al lado de otras escuelas profesionales en este aspecto. Por lo tanto, impulsaremos los semilleros de investigación. Consolidaremos los institutos de investigación. Tenemos que ampliar el reconocimiento de docentes renacidos y habiendo iniciado con el trámite ante las autoridades universitarias que estoy seguro que nos apoyarán, conseguiremos que la estación de rastreo permanente instalada en el edificio de educación continua sea administrada por la escuela profesional de ingeniería topográfica y de inmensura y que los equipos que forman parte de ella sirvan para realizar prácticas en los diferentes cursos para los estudiantes y también generar información para trabajos de investigación científica a fin de que estos resultados sean publicados en revistas de alto impacto. Lograremos ser admirados y reconocidos por haber desarrollado en este aspecto medular en la labor académica e investigativa para lo cual también queremos comprometerlos a cada uno de ustedes. Y en tercer lugar cumplir con el encargo del Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias para que durante el semestre 2024-1 las autoridades de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica Junto con las autoridades de la Facultad encontremos un punto común en el que los integrantes tanto docentes estudiantes y trabajadores administrativos de esta Escuela Profesional trabajen en un clima institucional favorable. Para ello implementaremos acciones estratégicas y un programa de desarrollo organizacional sobre el clima institucional para tratar sobre los objetivos y seguimiento liderazgo comunicación motivación y satisfacción laboral para que los docentes y administrativos conducentes a una gestión por resultados sean los comprometidos porque no es posible que año tras año gestión tras gestión existan conflictos entre los miembros de esta familia topográfica que perjudican en el logro óptimo de los objetivos institucionales por eso concuerdo plenamente con lo manifestado por el director de la escuela de que conciliemos sobre los aspectos personales que existen en esta escuela profesional en mis palabras con seguridad están también las voces y los esfuerzos de muchos colegas que pasaron por esta escuela profesional en este momento retrotraigo nombres de docentes a quienes he tenido la oportunidad de conocer y compartir momentos gratos entre ellos el ingeniero José Porto Carrero Portillo Magister Víctor Espinoza Pinedo Magister Wilfredo José Flores el ingeniero Iguion Kushner el ingeniero Juan Espetia entre otros y muchos otros colegas que soñaron por una escuela profesional de altura y luminosa en este desafío de pensar en el desarrollo de esta escuela profesional pido al altísimo nos siga prodigando sus beneficios y también sus bendiciones nos den luces en la oscuridad fortaleza para soportar los ataques demenciales que nos abrigue con su mano generosa nos aliente en la búsqueda de la verdad y engrandezca nuestros compromisos personales familiares y universitarios a la Virgen María de la Candelaria patrona de la ciudad de Puno le rogamos dulcifique nuestros corazones para que entendamos la mano amiga al necesitado para que escuchemos a los que no tienen voz y para que nuestras relaciones siempre tengan el rostro humano por lo manifestado y agradeciendo los saludos de las instituciones y de las autoridades universitarias que son también parte nuestro y nuestros grupos de interés le extiendo un abrazo de celebración a todos y cada uno de ustedes por el aniversario 31 de nuestra querida escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura muchas gracias reconocidas por la participación del señor decano de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional del altiplano una de las o es la facultad más antigua de nuestra primera casa superior de estudios damos lectura al oficio número ciento ciento ochenta y cinco es grato dirigirme a usted con la finalidad de agradecer su cordial invitación haciéndonos partícipes de los actos conmemorativos de su ceremonia número treinta y un treinta y un años de creación de la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura con tal motivo debo expresarle mis más sinceras felicitaciones a la plana docente administrativa y alumnado de esta facultad augurándoles los mejores éxitos en el devenir del tiempo y exhortándoles a seguir ofreciendo sus mejores esfuerzos para mejorar la calidad educativa en beneficio de los estudiantes que redundará en el desarrollo de la región y del país y en otro particular aprovecho la oportunidad para manifestarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal atentamente doctor dante atilio salas ávila decano de la facultad de ingeniería geológica y metalúrgica fuertes aplausos por favor señoras y señores la universidad nacional del altiplano continúa en el camino de la vanguardia con miras a convertirse una de las universidades líderes en formación académica y de calidad a nivel nacional somos la décima mejor universidad pública del país según la prestigiosa evaluadora internacional Simago 2024 que consolida a nuestra alma mater como la décima mejor universidad del Perú valorando el desempeño innovación e impacto social en ese entender señoras y señores anunciamos la participación del doctor Paulino Machacari rector de la universidad nacional del altiplano para el mensaje central de aniversario lo recibimos con caluroso y fuerte voto de aplausos doctor Javier Mamani Paredes decano de la facultad de ciencias agrarias doctor Godofredo Guamán Monroy director de la oficina de gestión de académica de la universidad nacional del altiplano señor director de la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura señor director del departamento académico señor presidente del comité de calidad y acreditación señor representante del tercio estudiantil distinguidos colegas docentes nombrados y contratados jóvenes señoritas estudiantes personal administrativo graduados y pueblo de Puno hoy es un gran motivo para celebrar los 31 años de creación y funcionamiento de la escuela profesional de ingeniería topográfica y remensura y remensura a lo largo de los años la escuela profesional de ingeniería topográfica ha logrado su acreditación internacional este es un logro valioso que no sólo fortalece enaltece y prestigia esta noble profesión gracias al trabajo de sus autoridades docentes estudiantes graduados este es un paso que permite no sólo mejorar la calidad de la educación elevar el nivel académico especialmente formar profesionales competitivos profesionales talentosos que van a contribuir al desarrollo de Puno y el Perú y en ese sentido en este nuevo aniversario la universidad reafirma su firme compromiso de apoyar para que puedan lograr su reacreditación no duden le vamos a apoyar al 100% porque ustedes se las merecen porque están trabajando por mejorar la calidad de la educación por ello la universidad da pasos seguros no sólo se ubica dentro de las 10 mejores universidades del Perú hoy la universidad está trabajando camino a la internacionalización y por eso apoyamos no sólo con equipamiento de sus laboratorios con tecnología de vanguardia sino también estamos equipando las bibliotecas especializadas con libros de edición reciente actualizadas y así como también se viene la capacitación de sus docentes las pasantías de docentes a las mejores universidades del mundo igualmente el apoyo para los jóvenes estudiantes no sólo con programas de beca pronavec sino también con programas de movilidad de estudiantes intercambio de estudiantes de universidad a universidad y hoy tiene un gran oportunidad para que puedan participar en las becas para que puedan continuar sus estudios en otras universidades de américa latina y el mundo y cuando regresen traer las mejores experiencias experiencias positivas y así mejorar su escuela profesional en la universidad nacional del altiplano por ello en este nuevo aniversario expresar a nombre de la universidad nacional del plano muchas felicitaciones y seguir trabajando por la por el futuro de la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura y formar profesionales muy buenos profesionales que realmente van a contribuir no sólo al desarrollo humano sino al desarrollo de nuestros pueblos que van a permitir a superar y elevar el mejor nivel de la población por ello hoy la universidad cada vez más no sólo se nota la mejora sino también la innovación los nuevos paradigmas de la educación el próximo 29 de abril con motivo de la reapertura de la universidad vamos a entregar dos laboratorios con la tecnología de última generación de China con la tecnología que maneja la empresa global Huawei la universidad se va a poner no sólo con la innovación y el desarrollo y el desarrollo tecnológico sino va a estar a la altura de la vanguardia de las mejores universidades del mundo y eso es el camino para elevar el nivel académico para innovar y hacer cambios trascendentales en la formación profesional vamos a cambiar en toda la universidad en mobiliario universitario con mesas ergonómicas y sillas acolchadas para el mejor estudio de nuestros estudiantes vamos a cambiar las pizarras acrílicas con pizarras digitales interactivas en toda la universidad nacional del altiplano y así la universidad va a ir al camino no sólo de la renovación de la licencia institucional con la superintendencia de educación superior universitaria sino también al camino de la modernidad y la innovación y por eso en este nuevo aniversario señores autoridades de la escuela profesional de ingeniería topográfica y a la inmensura señor decano de la facultad de ciencias agrarias hoy todos debemos celebrar con mucho entusiasmo con alegría porque se vienen mejores años se vienen tiempos mejores para que la universidad se ponga a la vanguardia del desarrollo tecnológico y nuestra universidad sea líder en la formación profesional feliz aniversario de la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura muchas gracias muy gentil por sus palabras y agradecidos al doctor Paulino Machaca Ari rector de nuestra primera casa superior de estudios de esta manera llevamos estamos celebrando el aniversario número 31 en el marco de la ceremonia protocolar de aniversario a continuación vamos a invitar al estudiante Jerry Poco Minaya representante estudiantil ante consejo universitario de nuestra primera casa superior de estudios para que también se dirija al auditorio en el marco del aniversario número 31 de la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura fuertes aplausos al iniciar estas palabras deseo agradecer a la presencia de cada uno de ustedes en especial por su aniversario en el cual estamos celebrando los trigésimo primero aniversario de nuestra gloriosa escuela profesional ingeniería topográfica y agrimensura saludar afectuosamente a cada uno de nuestras autoridades al doctor Paulino Machaca Ari rector de nuestra universidad nacional del altiplano Puno a nuestro señor decano el doctor Javier Mamani Paredes a nuestro director de estudios el doctor Jorge Aroste Villa a nuestro director departamental académico al ingeniero Luis Alberto Mamani Huanca al ingeniero Víctor Flores Flores a los egresados a los compañeros que nos están acompañando en este aniversario a los compañeros de nuestra gloriosa escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura que es la noción que encamina esta escuela bueno la universidad es un lugar para crecer para pensar para transformar y para acercarnos al mundo de diferentes perspectivas es por ello como representante estudiantil ante consejo universitario mi persona doy la bienvenida a cada uno de ustedes compañeros que encarecidamente llevan el honor a esta escuela y así encaminan al mundo de la académicamente como también en la cultura en el deporte en la investigación es por ello que la universidad nacional de altiplano Puno hace formaciones de estudiantes profesionales capaces de desenvolverse en lo más allá hoy en nuestro aniversario 31 aniversario tengo el honor como tercio estudiantil ante consejo universitario encarecidamente la escuela está acreditada es por ello trabajemos por la recritación que nos va a servir para nuestros compañeros para los egresados y así para futuros muchas gracias es oportuno también invitar a continuación al ingeniero Edwin Martín Zabalaga Cosi representante administrativo de la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura para que también preste su saludo por el aniversario número 31 lo recibimos con calurosos aplausos doctor paulino machacari rector de la universidad nacional del altiplano doctor godofredo guamán monroy director de la oficina de gestión académica doctor javier mamani paredes decano de la facultad de ciencias agrarias doctor luis alberto jorge luis aroste villa director de la escuela ingeniería topográfica y agrimensura doctor luis alberto mamani huanca director de departamento académico magister víctor flores flores director de la oficina de calidad y acreditación estudiante yerry poco minaya señores docentes personal administrativo estudiantes y público en general que el día de hoy nos acompañan es un honor para mí dirigirme a ustedes representando a mis compañeros administrativos con este mensaje de satisfacción orgullo y agradecimiento a todos los actores que mediante el importante trabajo y aporte se ha logrado la acreditación un logro que marca un nuevo comienzo y el principio de un largo camino de crecimiento como escuela profesional hoy tenemos el deber de mantener el nivel académico y mejorarlo como un compromiso por la gran labor realizada por las autoridades docentes personal administrativo y estudiantes para lograr tan importante galardón que es la acreditación el conmemorar estos 31 años de aniversario no sólo debe significar celebración y jolgorio sino que debemos hacer también memoria de lo transitado de las falencias cometidas y trazar un futuro institucional con visión compartida responsabilidad y compromiso asumiendo nuestras funciones profesionalmente ante nuestros estudiantes que son la razón de la escuela y por último busquemos permanentemente la calidad educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje feliz 31 aniversario escuela profesional de ingeniería topográfica y agribensura gracias y como no ceder el uso de la palabra también en el marco de celebración del aniversario número 31 al presidente estudiantil de la escuela profesional de ingeniería topográfica y agribensura nos referimos al estudiante Marco Antonio Palle Condemaita a quien lo invitamos para dar el uso de la palabra y lo recibimos afectuosamente con los aplausos bien gracias doctor doctor Paulino Machacari rector de la universidad nacional del altiplano doctor Godofredo Guamán en representación de vicerectorado académico doctor Javier Mamani Paredes decano de nuestra facultad de ciencias agrarias doctor Luis Alberto Mamani Huanca director de departamento académico doctor Jorge Luis Arboste Villa director de estudios de nuestra escuela profesional Magister Ingeniero Víctor Cipriano Flores Flores director de calidad y acreditación apreciados docentes personal administrativo compañeros público presente reciban un cordial saludo a nombre de la junta directiva estudiantil de nuestra escuela profesional el día de hoy cumplimos un año más de vida institucional hoy me siento muy emocionado en este 31 aniversario de nuestra escuela profesional este día es un momento de reflexión sobre todo lo que hemos logrado y lo que nos falta por hacer pero este aniversario no es solo una mirada al pasado sino también al futuro y con eso me refiero a lo que se nos viene la reacreditación como estudiantes estamos comprometidos con ello también quiero dirigirme a nuestros compañeros de semestres inferiores de primero a quinto y decirles que ustedes son el futuro de nuestra escuela profesional de ustedes depende que la escuela siga creciendo decirles a todos ustedes que cuando egresemos no nos olvidemos de las aulas que nos han cobijado por un buen tiempo llevemos en alto el nombre de ingeniería topográfica y agrimensura así mismo como representante estudiantil quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos nuestros docentes por habernos dado esas enseñanzas por habernos tenido paciencia y sobre todo por impulsarnos a ser cada día mejores finalmente finalmente agradezco a nuestras autoridades docentes administrativos compañeros y público presente por estar presente en esta ceremonia central de aniversario feliz 31 aniversario escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura muchísimas gracias definitivamente hoy es un día de celebración un día histórico para la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura recordemos que hace un año aproximadamente nuestras autoridades hicieron entrega de un moderno laboratorio de alta tecnología que ha permitido fortalecer la formación profesional de los estudiantes motivo por el cual a continuación invito a celebrar el brindis de honor para lo cual invitamos a todos los presentes a ponernos de pie para realizar este acto invitamos al doctor Néstor Quispe Condori docente principal de la escuela profesional a quien lo recibimos con caluroso y fuerte voto de aplausos doctor Paulino Machacari rector de la Universidad Nacional del Altiplano doctor Javier Mamani Párez decano de la Facultad de Ciencias Agrarias ingeniero en representación de vice rector rectorado académico doctor Luis Alberto Mamani Huanca director de departamento doctor José Luis Aroste Villa director de estudios de la escuela profesional de ingeniería topográfica así como también al magíster Víctor Cipriano Flores Flores director de calidad y acreditación como también al señor estudiante y a Ripoco Minaya representante del consejo universitario a todos los docentes de plana docente de la escuela profesional de ingeniería topográfica al personal administrativo y a todos los estudiantes que están presentes y estando en las palabras de honor quiero hacer primero una reflexión y me puse a pensar en un momento dando el primer brindis por nuestro creador a Dios y al crear este universo ¿cómo es que Dios lo hizo? ¿en quién pensó qué es lo que debía hacer para crear este universo? ¿necesitó de qué profesional? entonces en mi reflexión humilde y pobre dije primero necesito de un levantamiento topográfico para emplazar todos los elementos de nuestro de nuestro universo para emplazar las galaxias los sistemas planetarios etcétera entonces dije si eso se requería de un levantamiento topográfico entonces ¿quién fue Dios? entonces dije Dios fue ingeniero topógrafo y eso les dejó la tarea para que puedan seguir pensando por eso quiero agradecer a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí reunirnos y también celebrar este aniversario también quiero brindar por nuestras autoridades aquí presentes para que nos pueda guiar por la senda el éxito el mejor posicionamiento de nuestra universidad a nivel nacional como también internacional también quiero brindar por los docentes la plana docente de ingeniería topográfica para que su desprendimiento hacia los estudiantes sea cada día mejor en lo académico la enseñanza la proyección social la investigación por el personal administrativo también es necesario brindar por ellos para que su apoyo su asistencia hacia los estudiantes también sea mucho mejor por todos los estudiantes que pasan hoy en día por los pasillos los claustros universitarios brindar por ellos y que su permanencia sea fructífero y cuando egresen sean exitosos y lleven muy en alto el nombre de la escuela profesional de ingeniería topográfica y sobre todo de nuestra universidad nacional de altiplano también quiero brindar por los docentes que alguna vez tuvieron un corazón noble que hoy tiene hoy día tiene un espíritu un espíritu generoso un espíritu ya lo mencionaron a los que hoy en día también debe estar festejando desde el cenit al ingeniero Magister Alfredo Osea Flores al ingeniero Juan Espetiánco al ingeniero Ángel Cari al ingeniero Néstor Chura y otros que de seguro deben estar festejando en el cenit por todo ello y los éxitos que nos deparan en este 31 años de creación de la escuela profesional de ingeniería topográfica quiero invitar a todos a levantar nuestras copas y brindar por el 31 años de creación de ingeniería topográfica saludo con todos saludo muchas gracias antes de ingresar señoras y señores al momento artístico musical vamos a realizar la fotografía oficial de este aniversario invitamos a nuestras autoridades que nos honran con su presencia en la mesa de honor para poder trasladarnos aquí al medio del estrado para realizar la fotografía a todos los invitamos a ponernos de pie por favor para salir todos en general en la fotografía oficial de recuerdo nos ubicamos en esta parte mirando al frente doctor si podemos apagar un momento el proyector en primera instancia una fotografía oficial junto a nuestras autoridades universitarias así como también de la facultad y la escuela profesional ahora una foto con el fondo del auditorio mirando al frente doctor Paulino por favor para que tengamos de fondo a toda la familia de la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura levantando las manos por favor saludamos saludamos a la cámara por favor si tenemos vamos ahora sí muchísimas gracias invitamos una vez más a nuestras autoridades a tomar asiento para poder presentar a continuación esta segunda etapa el momento musical porque es un día de celebración y de confraternidad en homenaje a los 31 años de creación de la escuela profesional una de las pioneras en su acreditación internacional motivo por el cual a continuación invitamos a los estudiantes del segundo semestre quienes nos van a habilitar con una danza de los tinkus a quienes lo recibimos con fuertes aplausos y ya están los integrantes de la escuela profesional del segundo semestre kinkus puno para el mundo hola hola atención control si podemos volver a reproducir el tema musical mientras se instala con fuertes la salida de la escuela optimale y si un saludo con fuertes el tema a poco p 5 correctional piedal uel Gracias por ver el video.